El problema, el problema tengo yo por culpa de Maribel Pasé solo ocho meses y unos días que me hicieran la fieber Yo recuerdo que hicimos algo más de pronto con la gallina y un gallo Y pasaron dos semanas y ella me estaba llamando A decirme que yo iba a ser papá porque ella había quedado embarazada La noticia me dejó chivón, la noticia me dejó chivón, la noticia me dejó chivón Pero tuve que esperar que naciera el varón, tuve que esperar que naciera el varón Tuve que esperar que naciera el varón, tuve que esperar que naciera el varón Para ver si era feo como chivón Me tiene chivo chivón, chivo chivón Me tiene chivo chivón, chivo chivón Luego me informó Maribel que había nacido el varón Pero que era medio rubio y un blanco Como un algodón le dije Puedo a la tuca fejano Pienso que me estás engañando Porque si tengo la sangre negra de donde Ha salido este blanco Me tiene chivo chivón, chivo chivón Me tiene chivo chivón, chivo chivón Ay Maribel, cuando yo iba a estar contigo Me tiene chivo chivón, chivo chivón Ay Maribel, yo te vi una barriguita Me tiene chivo chivón, chivo chivón Sí Maribel, y cuando te pregunté Me tiene chivo chivón, chivo chivón Ay Maribel, me dijiste estoy gordita Me tiene chivo chivón, chivo chivón Maribel, 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 pero ahora me doy cuenta Me tiene chivo chivón, chivo chivón Ay Maribel, que ya tenía el tanque lleno Me tiene chivo chivón, chivo chivón Maribel, 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 y quisiste estar conmigo Me tiene chivo chivón, chivo chivón Ay Maribel, para pegarme se muerto Descarada, descarada, descarada Mentirosa, mentirosa, mentirosa Descarada, descarada, descarada Me quieres engañar, mentirosa Olvida y tumba que ese huerto no lo cargo yo Olvida y tumba que ese huerto no lo cargo yo Más, hasta la próxima Más, hasta la próxima Más, hasta la próxima Me tiene chivo, 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 chivo Ay, Maribel, cuando yo estuve contigo Me tiene chivo, 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 chivo Maribel, 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 ya tú estabas embarazada Me tiene chivo, 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 chivo Ay, Maribel, y ahora maliciosamente Me tiene chivo, 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 chivo Maribel, 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 dice que soy su papá Descarada, 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 mentirosa, mentirosa, mentirosa Descarada, 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 me quieres engañar, mentirosa Olvida y tumba, ese muerto no lo cargo yo Olvida y tumba, ese muerto no lo cargo yo Me tiene chivo, 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 chivo Me tiene chivo, chivo Mam 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 Gracias.